Seguimos. Más barro. Vale, voy a la pradera. Más barro. ¿A qué tipo hago entonces? Ah, vale. Indanamente se ha cambiado de momentos. ¿Este qué me dice? Vale, voy a curar. Vale, voy a curar. Aquí está el gran pantano. ¿Nani? ¿Esto qué es lo jones? ¿Dónde era esto? Bueno, sea como sea. Vamos a entrenar al gimnasio y que sea lo que sea. Ah, tipo agua. Vale. Entonces. Son niños, Coleva. A ver, un momento. ¡Ay, no! Me he equivocado. A ver. Ah, barboa, che. El Podemón que no afecta a nada. No. No le afecta a nada, tío. ¿Es una cosa? Las plantas. Igual luego voy a poner el Pikachu. No, me he equivocado. Oro. Vale. No le tiré esparato. Llevo onzas de juego. Aunque voy más lento que el camión malo. ¡Dejá. No me enamores, tío, no me enamores. Ah, no, me enamores. Y no se muere. Volti cambio. Y no se muere. 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 Ya la doy. ¡Valticambio! 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 No tío, son muy pesados estos... Doncellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! Tendrá su ikune, tendrá... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Le he echado un 100, pero! ¡Gracias! Me he quedado a una de vidas. ¡Ostias! ¡Risas! Estarabia, perro, Estaractor, pese a 25 kilos, puto gordo, chaval. Amo, cajarro, venga, dámelo. Amo, cajarro, venga, dámelo. Amo, cajarro, venga, dámelo. Amo, cajarro, venga, dámelo. Ya está. Salmoira. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Pokémon es una cosa increíble de Pokémon. A ver, antes de entrar, vamos a hacer un poco listos. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el Pokémon Wi-Fi, miren. Tiene tres señores de cobertura. Guapagua, guapagua. Por favor dame algo bueno, tío. Dame un Dragonite, un Arbitrard. Dame un Chalistar o algo así. ¡Fuck, justo lo que quería! ¡Ay, a puta barba! Todo es el safari, es un poco... caca, ¿no? Joder, una Pokeball, tío. Esto es mejor por el momento. Voy a perder tiempo. Bueno, vamos a parar por aquí.